El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un reconocimiento a la labor que realiza la Policía Federal para proteger y servir a la ciudadanía, y le pidió redoblar el esfuerzo el próximo año, el cual se presenta como un reto mayor en el que no se puede permitir que la delincuencia avance. La Cámara de Representantes de Estados Unidos completó el trámite final de reforma fiscal, impulsada por la mayoría republicana y rechazada por la minoría demócrata, en lo que fue declarada como una victoria extraordinaria por el presidente Donald Trump. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados Roldán, indicó que la reforma educativa no es moneda de cambio y que su consolidación es, además de un mandato legal, un objetivo político y una convicción moral, por lo que hay que defenderla. En el futuro se espera que los vuelos espaciales sean autosuficientes. Para ello, deberán reciclar y reutilizar recursos como el oxígeno, situación que abordará la Agencia Espacial Europea en su próximo experimento. El mexicano Carlos Vela se despidió del Real Sociedad con un gol que selló el triunfo de 3 a 1 sobre Sevilla, en partido correspondiente a la fecha 17 de la Primera División de España. La cantante italiana Laura Pausini anunció que abrirá su gira internacional en el Circus Máximus de Italia en julio de 2018, lo que la convertirá en la primera mujer en cantar en el antiguo estadio. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó el petrograbado conocido como el Bajorrelieve de Shock, obra escultórica monumental recuperada por el gobierno mexicano luego de que fuera expoliado hace más de 45 años. Gracias. 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 Gracias.